A veces hay alegrías y sin sabores Cada momento es único, no hay otro más Salado y dulce todo puede ser Depende del cristal con que se ve No vivas del mañana ni del ayer Porque la vida cambia en un segundo y vamos No hay que llorar, hay que reír Toma lo bueno y deja lo malo Que el camino es poder ser feliz La vida cambia en un segundo y vamos Hay que luchar, hay que seguir Toma lo bueno y deja lo malo Que al final el destino es así Es imposible un poema si no hay palabras Un corazón que suspire si no hay amor Alegría y triste el mundo puede ser Depende del cristal con que se ve Vive el presente y olvídate de lo que fue La vida cambia en un segundo y vamos Cambia, no hay que llorar, hay que reír Toma lo bueno y deja lo malo Que el camino es poder ser feliz Oye, y así, así La vida cambia en un segundo y vamos Hay que luchar, hay que seguir Oye, hay que ser feliz Toma lo bueno y deja lo malo Que al final el destino es así Salada y dulce todo puede ser Depende del cristal con que se ve No vivas del mañana, ni del ayer Porque la vida cambia en un segundo y vamos No hay que llorar, hay que reír No llores más Toma lo bueno y deja lo malo Porque el camino es poder ser feliz Hay que ser feliz La vida cambia en un segundo y vamos Hay que luchar, hay que seguir Si de consejo me he reír Toma lo bueno y deja lo malo Que al final el destino es así El destino, el destino, el destino es así Toma ya, hombre Hay que besar, hay que reír Hay que soñar, hay que vivir Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que viaje rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa a chinchorrear De chinchorro a chinchorro Para vamos a darlo una medalla Bien fría Bien fría pa' bajar la sequía Un poco de bombar y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pa' que te suelte Pa' que te suelte Pa' que te suelte Pa' que pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Ponsi Vamos a darle despacito Y dale lento Y dale lento Pa' que te suelte Y dale lento 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 Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en mi caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le conquisteas Baby, tú estás dura y me gustas Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas Baby, tú estás dura y me gustas Baby, tú estás dura y me gustas Puerto Rico Welcome to the Paradise Welcome to the Paradise Welcome to the Paradise Welcome to the Paradise Welcome to the Paradise